...desde el Cantón Quiriente, a cargo del Coronel Mena, quien está dando información sobre el fin de semana. Quiero bien informar a ustedes que el fin de semana hemos realizado 249 operativos ordinarios, tres operativos ordinarios con diferentes autoridades, operativos conjuntos, de los cuales tenemos 3.773 personas revisadas. Hemos realizado la detención de 14 personas, hemos realizado el decomiso de un arma de fuego, hemos retenido tres vehículos, cinco motocicletas, se ha recuperado dos vehículos y cuatro motocicletas que se encontraban reportadas como robados en el operativo. Hemos realizado diferentes traslados, diferentes situaciones con nuestro portafolio de servicios, como son botones de seguridad, encargos seguros, 16 encargos seguros para diferentes ciudadanías que salieron de la ciudad. Hemos realizado también 3.300 revisiones de vehículos y 1.606 vehículos y motocicletas revisadas en los operativos que hemos realizado en diferentes situaciones. Y ahí, como productividad, hemos recuperado tres motocicletas, una motocicleta que fue reportada como robada en los operativos que hemos estado realizando diariamente, ha saltado un reporte en nuestro sistema CIMME, la cual se encontraba reportada como robada en el cantón Santo Domingo, por lo cual esta fue ya ingresada a los patios de la Policía Judicial para su respectiva legalización de esta motocicleta. También se recuperó un vehículo que se encontraba reportado como robado, esto fue el sector de Rosa Zarate. También en los operativos que estamos realizando constantemente, por medio de nuestro sistema, saltó una alerta de que este vehículo fue robado en la ciudad de Quito y también ya se recuperó este vehículo para los trámites respectivos. También se reportó la recuperación de otro vehículo, también en el sector aquí de Quirindé, que se encontraba al estado en la ciudad de Guayaquil, por lo cual también fue recuperado este fin de semana. Se retuvo una motocicleta por inconsistencia de su número, por inconsistencia de tanto de chasis como de motor. Se podría presumir de que se encontraba remarcado, por lo cual ingresa a los patios de la Policía Judicial para su respectiva justificación de cómo se encontraba esta motocicleta. También se realizaron tres operativos extraordinarios con diferentes autoridades, principalmente con autoridades gubernamentales y autoridades cantonales de acá del cantón, con el fin de dar cumplimiento primero al estado de excepción en el que estamos y a partir de las veinte horas del respectivo toque de queda, que es lo que hemos tenido como situaciones para los fines de semana, principalmente en horas de la noche. También se detuvieron dos personas por el delito de roba grabado a un local comercial aquí en el cantón Quirindé, quienes habían bien ingresado a un local comercial, se habían sustraído cierta cantidad de dinero, por lo cual se activan todas las unidades policiales, tanto de investigativas como inteligencia y preventivas, pudiendo realizar la captura de dos ciudadanos, quienes serían los causantes de este acto delictivo y también recuperando las evidencias. También se recuperó otra motocicleta en el sector de Bucana del Búa, nuestro personal igual por el sector periféricos y rurales, también hacen los diferentes operativos y en este caso la motocicleta también saltó como robada en ese lugar y también fue ingresada a los patios de la policía judicial. También el día cuatro se detuvo o se aisló a un ciudadano menor de edad quien se encontraba portando un arma de fuego, en este caso un revólver calibre 38 con sus respectivas municiones, quien se presume que intentaría hacer algún hecho delictivo o situaciones, por lo cual se está investigando para este tipo de armas si fue producto de algún otro hecho ilícito aquí en nuestro cantón, pero el menor fue aislado y puesto en los dos órdenes de autoridad competente. Esto bien en cuanto se le puede informar en relación a la productividad que se ha suscitado aquí en el cantón. También hemos tenido 32 personas sancionadas por el cumplimiento del toque de queda a partir de las 20 horas hasta las 5 de la mañana y también 22 vehículos citados por el cumplimiento de las normas de restricción de placa vehicular. Muy buenos días, coronel. Es muy importante que la ciudadanía conozca cómo ha sido el comportamiento de la ciudadanía, con lo que corresponde a las normas que han dictado las autoridades, ya que a nivel nacional la gran mayoría de la ciudadanía no ha dado cumplimiento y por eso ha habido aumentos de casos de COVID. En ese caso, como desde el día viernes que se implementó el estado de excepción y por ende el toque de queda por medio de todas las autoridades, lo que hemos tenido aquí en el cantón y hemos podido evidenciar con los diferentes operativos es principalmente un poco de responsabilidad de fiestas dentro de los domicilios. No hemos tenido gente que esté alivando en la vía pública, han acatado las disposiciones de metidas por acá a la ciudadanía del cantón y en eso tengo bien en agradecerles mucho que pocas personas se encontraban fuera de sus domicilios, pero lamentablemente teníamos muchas fiestas, muchas fiestas dentro de sus domicilios, por lo cual nos tocaba acercarnos y concienciar, exhortar a esta gente para que pueda bajar el volumen y no ingerir alcohólicas, porque también dentro de sus domicilios se propaga y es un medio de contagio en este problema que estamos teniendo de bioseguridad. Algo que se avecina a nivel nacional son las votaciones, coronel. ¿Está todo preparado para el día domingo que será la segunda vuelta de la selección para la presidencia de la República? Sí, así es. Nosotros a partir del día viernes estamos del 100% de todo nuestro personal para las elecciones. Ya tenemos coordinados todos los operativos, vamos a estar listos como siempre a partir de las 5 de la mañana que nos activamos y al operativo general, pero normalmente las 24 horas estamos realizando las coordinaciones para que se desarrolle sin ningún inconveniente ni normalidad. Mayor, ¿el Código Cantonal establece nuevas resoluciones? ¿Se va a dar o realizar operativos para el cumplimiento de esto también? En este caso, como estamos en estado de excepción, tiene la facultad total el Código Nacional. Y porque estamos en estado de excepción, el Código Nacional tiene la facultad. En el caso que haya alguna disposición del Código Cantonal, tendríamos que coordinar y poder ver cómo se les apoya también en esas cuestiones. Pero netamente nos regimos para el estado de excepción, que es un decreto gubernamental. Por ende, el Código Nacional tiene toda la facultad para restringir cualquier disposición a nivel nacional en las ocho provincias que está establecido. Mayor, ¿no se te ha activado algún número de teléfono donde la ciudadanía pueda contactarse a fin de denunciar el incumplimiento de la ley? ¿Fiestas, como usted lo acaba de mencionar, ¿no? ¿Fiestas en los hogares y toda esa situación? Sí, en este caso tenemos el 911, que es del medio directo para excepción, y también tenemos los botones de seguridad por medio de nuestro portafolio de servicios. Si necesita, acérquese a la policía, a la UPC más cercana, en donde se le activa el botón de seguridad, que es donde ellos también pueden alentar cualquier tipo de excepciones, sino directamente por el 911, que es donde contactamos y podemos acudir a este tipo de eventos. Mayor, ¿existieron, perdón, existieron inscripimientos por parte de varios ciudadanos aquí en el Cantón durante la Feria de Semana Santa? ¿Has llamado a ellos para que cumplan con todas las recorrupciones en el tiempo del Congreso Nacional? Claro, en este caso todavía tenemos el toque de quedas del 9, que está establecido por decreto ejecutivo, por lo cual les exhortamos nuevamente que a partir de las 20 horas, si es estrictamente necesario, por favor salgan de su domicilio y evitemos ser sancionados. Lamentablemente, si en el caso que encontremos en nuestro sistema, que es la tercera sanción, automáticamente se procede con la detención, detenciona por incumplimiento de autoridad competente o incumplimiento del 282. Entonces, por lo cual, se les exhorta para que no salgan y sea estrictamente necesario y evitense primeramente sanciones, y también evitemos cualquier tipo de contagio para su salud y el bienestar de su familia. Muchas gracias. Esto fue la rueda de prensa acá en el cantón de Quirindé, a cargo del Mayor Mena. Muchas gracias, buenos días y hasta una próxima oportunidad. Gracias.